Música La clase de fechas y congresos Adolfo Suárez de Marbella alberga hoy una nueva edición del Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga que reúne a 1.500 profesionales de forma presencial y otros 1.500 de forma online. La concejala de la Asesoría Jurídica del municipio María Francisca Caracuel ha destacado el atractivo de la ciudad para albergar este tipo de citas ya tan consolidadas que de sus 19 encuentros han celebrado en la localidad casi la mitad. Es un orgullo que de nuevo se haya apostado por el municipio para acoger este Congreso en el que se abordarán asuntos de gran actualidad para el derecho y para los ciudadanos como la inteligencia artificial o las viviendas turísticas. Ha apuntado la DIL quien también ha resaltado que los participantes además de contar con un programa de primer nivel podrán disfrutar de la oferta de calidad que ofrece el municipio. Muchas gracias por acompañarnos y fundamentalmente para dar la enhorabuena por tercera vez, la tercera vez que tengo la suerte de poder asistir a este Congreso al Colegio de Abogados de Málaga, a su decano y ahora también presidente del Consejo General de la Abogacía a Salvador porque han conseguido, y eso no es fácil, ser un Congreso de referencia en materia jurídica a nivel nacional y a nivel europeo. Se han convertido en la forma en la que se abre el otoño al derecho y en el que la abogacía al completo se centra en los asuntos que se debaten en este Congreso y están demostrando que con trabajo, con dedicación, con talento, que es lo que pone el Colegio de Abogados de Málaga, se puede conseguir año a año mantener ese interés y mantener esa calidad en la organización de este Congreso. Son 19 ediciones ya las que se celebran, estamos hablando de un Congreso absolutamente consolidado y en los momentos de cambio, de transición, también de crisis, por qué no decirlo, de la abogacía en muchos aspectos es importante la pujanza y la manera en la que año a año el Colegio de Málaga consigue reabrir debates, poner encima de la mesa asuntos que son de mucho interés y demostrar que la abogacía tiene futuro, a pesar de las dificultades, es absolutamente imprescindible en el presente y requiere y necesita el apoyo de las instituciones y yo como consejero de Justicia y en nombre de la Junta de Andalucía quiero mostrar ese apoyo y mi agradecimiento y mi enhorabuena al trabajo que hace el Colegio de Málaga, que en base a ese buen hacer ha sido uno de los grandes avales que Salvador ha tenido en una carrera que algunos creían imposible, que se gestó en torno a un gran consenso andaluz y que ha permitido que hoy nos podamos sentir orgullosos de que un andaluz preside el máximo órgano de gobierno de la abogacía en España y una de las instituciones importantes en el mundo jurídico de nuestro país. Por tanto, doble enhorabuena al Colegio en su conjunto, a su decano, pero también a la persona, a un amigo al que le deseo lo mejor en esa tarea de presidir la abogacía en nuestro país y que sea una etapa de éxito como ha conseguido en el Colegio de Abogados de Málaga. ¿A qué dificultades se encuentra la abogacía y si hay diferencia entre Andalucía y a nivel nacional? No creo que haya mucha diferencia entre Andalucía y los problemas a los que se enfrenta la abogacía a nivel nacional, casi podría decir a nivel europeo. Es una profesión libre en la que cualquier persona que supera la formación que ha egresado en una facultad de Derecho hace un máster en el que ya está habilitado para poder ser abogado. Yo he sido abogado, sé la dificultad que tiene poner en marcha un proyecto personal y profesional como ese. Sé lo difícil que es cuando además no se tiene la posibilidad de trabajar en el seno de un abogado, de un bufete potente y eso pues le afecta a muchos compañeros, muchos compañeros que necesitan que sigamos estando pendientes de atenderlos. En muchos casos con una vía de ingresos que es el turno de oficio, la justicia gratuita, que tenemos que seguir reforzando, seguir mejorando, seguir pagando a tiempo, seguir convirtiéndolo en una obligación con el conjunto de la abogacía y con la sociedad en su conjunto que tiene en este caso la Consejería de Justicia. Pero son muchos retos, es la formación constante a la que está obligada, estamos en un proceso de cambio donde la entrada de la inteligencia artificial va a suponer una nueva fase en el trabajo de un abogado. Tenemos que ser capaces de convertir a la abogacía en una parte de la solución de los problemas de la justicia en su conjunto y no de un problema en sí mismo. Y estoy absolutamente convencido que en este país, por lo menos, la mayoría de las soluciones del servicio público de justicia tiene que venir de la mano de los abogados. Porque cuando un ciudadano tiene un problema, lo primero que hace es irse a hablar con un abogado, buscar un despacho, hablar con un conocido que conozca un abogado y esa es su referencia en todo el proceso que tiene que seguir adelante. Por tanto, es imposible resolver los problemas de la justicia sin tener en cuenta las necesidades de la abogacía y sin tener muy en cuenta también sus propuestas. Por esa razón, durante los dos años en los que he estado, el CADECA, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, ha sido una referencia y un apoyo exigente, crítico, pero un apoyo en el trabajo que hemos realizado y ahora lo va a ser el Consejo. Porque, insisto, no es fácil. La primera vez que tenemos a un abogado andaluz al frente de la abogacía en España es la primera vez que hemos conseguido que a bloque todos los colegios de Andalucía apoyen una candidatura andaluza y creo que eso le va a venir muy bien a la abogacía en nuestra comunidad autónoma, pero va a ser muy bueno para la abogacía española porque ese aire fresco que llega del sur va a ser muy positivo para todos. Bueno, arrancamos un año más, como decía el consejero, decimonovena edición de este Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga que arrancamos con toda la ilusión, como cada año, con unos temas que hemos seleccionado, que han seleccionado todos los abogados de Málaga, unos ponentes, los mejores de todo el país, que han seleccionado los compañeros en función a los asuntos que tienen cada día en sus despachos. Y fruto de la reflexión, de compartir conocimientos de todo lo que vamos a hacer en este Congreso, a partir del lunes en los despachos de abogados habrá más soluciones, más perspectivas y más apoyo a la ciudadanía en la resolución de sus conflictos, en el impulso de sus proyectos y, en definitiva, en el progreso de la sociedad. ¿Cuáles son esos asuntos que han seleccionado los abogados de Málaga? Bueno, pues estos días estamos hablando de las viviendas turísticas. Hemos tenido una sentencia del Tribunal Supremo que va a impactar de forma muy notable en esta cuestión, pero también vamos a hablar de la inteligencia artificial, de quién la gobierna, de cómo puede afectar al derecho de defensa. Vamos a hablar de la justicia de proximidad, pero vamos a hablar de los derechos humanos, vamos a hablar de la extranjería, de menores, de penal, de la prueba en el ámbito europeo y también en el ámbito nacional. Vamos a hablar de tantos y tantos temas, hasta casi 100 ponencias, 100 conferencias, mesas, talleres, con los mejores expertos, como decía. Vamos a tener al presidente de la Audiencia Nacional con nosotros, vamos a tener magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos, abogados, por supuesto, y todo ello reflexionando y formándonos para ofrecer el mejor servicio cada día a los ciudadanos. Gracias. Ya no se puede ir, ya se fue. Bueno, para nosotros es un auténtico placer y un orgullo que nuevamente el Colegio de Abogados de Málaga y su decano hayan optado otra vez por que Marbella sea la sede de este congreso. Un congreso cada vez más consolidado, es ya la decimonovena edición y de ellas, yo diría que casi la mitad se han celebrado en nuestra ciudad. Es un congreso que aporta muchísimo a la profesión y el otro día la alcaldesa hacía una reflexión y es que es verdad que hay mucha similitud entre las profesiones jurídicas, lo que hoy aquí los abogados hacen, y una administración pública como pueda ser el Ayuntamiento de Marbella. Y es que tanto los profesionales del derecho como los administradores públicos trabajan por el bien de los ciudadanos, unos desde la defensa y el otro desde lo que es la gestión, en este caso, del municipio. Este congreso trae presencialmente a 1.500 inscritos y 1.500 online y muchos de ellos, comentaba el decano, no solo de la provincia, sino de muchos puntos de España, con lo cual tienen ocasión de conocer todo lo que Marbella es, lo preciosa que es nuestra ciudad. Yo tengo que presumir de ella, lo voy a hacer ahora en la intervención, porque a los congresistas, entre ponencia y ponencia, lo que les queremos es que dispongan de un rato para disfrutar de nuestra ciudad. Y bueno, esperemos que el congreso sea un éxito. Los ponentes, desde luego, lo aseguran, porque el programa es muy potente, muy trabajado, y lo digo, termino como empecé, diciendo que para nosotros es un placer que Marbella sea nuevamente sede de este congreso jurídico de la abogacía malagueña. Y con un programa que incluye también, pues son cuestiones que afectan a la Universidad de Marbella, como el turismo, decía el presidente. Efectivamente, es un congreso muy pegado a la realidad, y han hecho un programa muy pegado al suelo y a lo que la sociedad vive, demanda y discute. Pues vamos desde el tema del problema de la vivienda, a la inteligencia artificial, a las viviendas turísticas, todo ello al turismo, a lo que es el turismo en sí. Entonces, efectivamente, hay muchísimos puntos donde las conclusiones serán muy interesantes, ya no solo a nivel de todo el colectivo, sino para el municipio de Marbella. Y, en definitiva, en la propia abogacía de España, Salvador González, es maragueña. Pero además de lo que fue ocurrido, hoy estamos en esta bella ciudad de Marbella, de inquietudes y crecer, en definitiva, de la mano de todos. El ayuntamiento se ha sumado hoy a la celebración del Día Mundial de la Salud Fundamental, que este año se ha centrado en el derecho a tener un trabajo digno en el entorno laboral, seguro e inclusivo, que potencie el bienestar. La concejala de Derechos Sociales y Saber Cintado ha leído una declaración institucional en la puerta del ayuntamiento, en un acto en el que también han participado representantes de la asociación AFESOL, que han reivindicado sus demandas en un manifiesto. La EDIL ha subrayado la labor esencial de atención y asesoramiento que lleva a cabo la entidad y ha destacado la necesidad de destinar todo tipo de recursos que faciliten el acceso al empleo y a este colectivo y de que se contemplen sistemas de apoyo y adaptación en las empresas, al igual que se hace con otras discapacidades. Muy buenas tardes a todos. Hoy, 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Desde AFESOL, Salud Mental Costa del Sol, quiero agradecer que un año más el Ayuntamiento de Marbella esté aquí con nosotros celebrando este día, dándonos visibilidad y apoyándonos en todo lo que nosotros realizamos en la Costa del Sol. El lema de este año se centra en trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Estamos hablando de que un pilar fundamental de nuestra sociedad es el trabajo. Nuestra forma de vida actual, ese estrés continuo, esa normalización de los tóxicos por parte de los jóvenes, ese túnel oscuro que al final no vemos la luz al final de ese túnel, hace que para el año 2030 la primera causa de discapacidad sean los problemas de salud mental y que una de cada cuatro personas tenga un problema de salud mental a lo largo de su vida. Por todo ello, este año nos hemos centrado en el trabajo porque queremos dar esa visibilidad y esa importancia para darle los recursos y los medios para que puedan tener la vida que quieren y que desean las personas. Porque no nos olvidemos que lo que dignifica a la persona es el trabajo y lo que hace que esa persona se sienta realizada consigo mismo y tenga esa vida que quiere, comprarse esa casa, tener esa familia y vivir. Y una cosa muy importante que no se nos puede olvidar, hay una palabra muy bonita en nuestro vocabulario que se llama felicidad. Y por todo ello, esa palabra, el sistema público tiene que darle los medios adecuados junto también, junto con las empresas privadas, para que las personas sean felices en el entorno laboral. Sin nada más, no quiero entretenerme mucho más, quiero pasarle la palabra a Jordi, que va a leer el manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental. Muchas gracias a todos por acompañármonos en este día tan importante. Muchas gracias, Cristian. Voy a pasar a leer el comunicado, el manifiesto. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. En el Día Mundial de la Salud Mental queremos llamar la atención sobre un tema fundamental, el derecho a un trabajo digno y el derecho a que la jornada laboral sea una vivencia agradable, positiva y enriquecedora. Siempre decimos que un proceso de recuperación culmina cuando la persona desempeña un rol social, siendo uno de los roles más satisfactorios la actividad profesional. Esto es así porque un empleo bien remunerado nos procura un proyecto de vida independiente, al tiempo que la responsabilidad determina la naturaleza de nuestra experiencia mental y nos ayuda a superar las limitaciones que muchas veces son solo autopercibidas. Con un trabajo conseguimos la autonomía, descubrimos nuestro potencial y logramos sentirnos útiles, partícipes de esa conquista colectiva que es la sociedad. Para que el ámbito laboral sea respetuoso con la diversidad debemos afrontar el rechazo, la discriminación o incluso el acoso, al mismo tiempo que debemos cultivar espacios donde crezcan la autoestima, la seguridad y la confianza. Se trata de crear un clima para que la persona muestre su mejor versión y su verdadera capacidad. El trabajo en equipo y el estímulo de la comprensión ayudarán a derribar las barreras de la incomunicación. Si queremos avanzar en el concepto de accesibilidad hay que tratar a la persona y a su hábitat como un todo, de manera que un diseño amigable del medio en el que nos movemos será clave para garantizar nuestros derechos. Además, la sinceridad debe presidir las relaciones laborales y nadie debe sentirse un extraño a la hora de visibilizar un problema de salud mental, algo completamente natural. Por todo lo cual, reivindicamos fortalecer los equipos de prevención de riesgos psicosociales y concienciar a las empresas públicas y privadas, pues las bajas producidas por este tipo de riesgos tienden a incrementarse y pueden comprometer su viabilidad. Demandamos una cultura del trabajo que promueva los factores psicosociales que favorecen la salud mental. Para ello, la entidad empleadora ha de ser consciente y establecer un plan de medidas que aborde las circunstancias ambientales, la organización de competencias y una política que incluya sistemas de apoyo, horarios de trabajo flexibles y, además, mecanismos que incidan en la seguridad psicosocial. Asimismo, aspiramos a ofertas de empleo con mayor valor añadido y no solo en trabajos mecánicos y repetitivos. También consideramos que, en ocasiones, la solución a un problema solo es posible haciendo una lectura global del mismo. En ese sentido, nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico e instamos al tejido empresarial y al Estado para que generen oportunidades en el acceso al empleo ordinario y hagan prospecciones, alianzas y políticas creativas que alienten los itinerarios de inserción social laboral. En definitiva, cuidarnos y cuidar la salud mental en el trabajo es fundamental para poder desarrollar la actividad laboral de forma saludable y en armonía con el entorno. Preferimos la preocupación por el trabajo bien hecho que el vacío de una vida sin horizonte. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Gracias por escucharnos. Ahora le paso la palabra a la concejala. Buenos días. Buenos días. Gracias, Jordi. Yo, Isabel Cintado, delegada de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental en Marbella e insto a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, del empleo y el derecho y a toda la ciudadanía, a que se implique en la creación de entornos laborales seguros, saludables e inclusivos, en los que se cuide y se hable de salud mental, sin tabúes ni prejuicios. Que se impulsen medidas contra la precariedad laboral y el control de riesgos laborales en las empresas. Que se fomenten todo tipo de cursos que faciliten la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental, como la formación laboral, los centros especiales de empleo y el fomento al empleo con apoyo y la promoción de la inserción laboral en puestos de empleo ordinario. Y que se contemplen sistemas de apoyo y adaptaciones en las empresas que hagan valer el derecho al trabajo de las personas con problemas de salud mental, al igual que se adaptan los lugares de trabajo para otras discapacidades. Insto a mis conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2024, con el ánimo de reclamar que los entornos laborales sean lugares en los que se potencie el bienestar y que sean inclusivos y respetuosos con las personas con problemas de salud mental. Como ayuntamiento nos sumamos a todas y cada una de las reivindicaciones de las familias, de las personas con problemas de salud mental y un año más queremos, sobre todo, trasladar nuestro apoyo, nuestro cariño y reiterar el reconocimiento a la magnífica labor que realiza la asociación AFESOL en nuestro municipio. Como forma y como también poner en valor ese compromiso, como cada año, en el día de hoy se iluminarán en verde numerosas instalaciones municipales, tanto en Marbella como en San Pedro. Un abrazo para todos. Feliz día. Es un día muy, muy importante para nosotros, todos los días del año, pero hoy especialmente. Gracias. Y para cerrar el acto, vamos a ponerle la pulsera del Día Mundial de la Salud Mental a las máximas autoridades que tenemos aquí. Las Carlotas Palete y Coque Maya actuarán en las ferias y fiestas de San Pedro Alcántara 2024, que se celebrarán en el recinto de la Cárida del 15 al 20 de octubre y que contará con un amplio y variado programa de actos que será para todos los que se encuentran las principales novedades de esta edición entre las que se encuentran la ampliación del espacio para albergar 21 casetas, medio centenar de atracciones mecánicas y habilitación de una nueva plaza, donde se ubicarán una treintena de espacios de juego con las con los tradicionales tómboras. Una oferta que, igualmente, crece respecto a otros años. También habrá medio centenar de puestos de alimentación, según nos ha dicho Javier, quien ha destacado, además, que el concierto inaugural de Las Carlotas, el martes día 15, sustituirá al espectáculo pirotécnico en una apuesta por concentrar los actos de inicio en el propio recinto ferial. En este acto tan esperado, que en San Pedro Alcántara no dejaban de preguntar que cuándo se presentaba, que cuándo estaba el programa de feria, pues ya el programa de feria está aquí. Y lo hacemos en el sitio en el que se tiene que presentar la feria de San Pedro Alcántara 2024, que es en el recinto ferial de la caridad. Y lo hace, pues, lógicamente, con personas que han hecho mucho para que esta feria salga adelante. Me acompaña mi compañera Yolanda Marín, como concejal de fiestas y con todo su equipo, que desde aquí le quiero dar las gracias por el magnífico trabajo y el esfuerzo que han realizado, con el cariño que le han puesto para realizar esta programación. A mi compañero Alejandro González, que es concejal de juventud y, lógicamente, tiene mucho que ver con todos los eventos y la programación que se realiza de juventud. Y, por supuesto, no podíamos olvidar a nuestras reinas. Nuestras reinas, nuestro rey, que está aquí Héctor, nuestras damas y, en este caso, también nuestras mis simpatías. A ver la clave, si aceptamos. Venga. Dicho esto, yo me gustaría empezar por lo que he iniciado. Antes de explicar y detallar todo lo que tiene que ver con la programación, hay que decir que la programación está ya en todas las dependencias municipales de San Pedro Alcántara, tenencia de alcaldía, oficina de turismo, dependencias de cultura, por lo tanto, en todas las empresas que colaboran en la elaboración de ese programa y que, por tanto, les pido que hoy y mañana acudan a esas dependencias municipales a recoger esto. Y tenemos que hablar de que un año más estamos en la finca, en el recinto ferial de la Caridad. Y aquí nos reunimos porque hay que recordar y hay que poner en valor que estamos hablando de que la feria de San Pedro Alcántara, al igual que otros eventos de carácter multitudinario, como puede ser la Feria Andalucía, conciertos, eventos deportivos, se realiza en un auténtico espacio que es un lujo, uno de los mejores recintos feriales de Andalucía. Y eso es una realidad y que, por tanto, es una feria que brilla con luz propia, una feria que podemos decir que es la última de las ferias que se realizan en Andalucía y que, por tanto, nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los que vivimos en San Pedro Alcántara o trabajamos en San Pedro Alcántara o en el resto del municipio de tener un recinto ferial y una feria tan fuerte donde vamos a recibir no solo a nuestros vecinos, sino también vamos a recibir a visitantes de otras partes del municipio, de los términos municipales cercanos, de la provincia de Málaga y de Andalucía y del resto de España, porque, lógicamente, es un evento de primer nivel. Dicho esto, tengo que decir que, en este caso, la finca La Caridad, el recinto ferial, estamos hablando que tiene 80.000 metros cuadrados y que cada año intentamos realizar mejoras para poder contar con mejores instalaciones. Les tengo que decir algo que ya saben, pero que es bueno recordar, que es patrimonio municipal, que es el patrimonio de todos los vecinos de San Pedro y de nuestra ciudad y que es el recinto ferial ahora y siempre. Es el recinto ferial que nos preguntan todos los días, pero ¿va a seguir siendo recinto ferial? Es el recinto ferial porque es una decisión de este equipo de gobierno que tiene el apoyo de los vecinos que quieren que este sea el recinto ferial. Y, dicho esto, tengo que decir que este año se ha ampliado, como hemos dicho, con la creación de nuevos espacios para albergar 31, si no, que me corrija, ¿no?, 21 casetas. Tenemos 50 que se ha ampliado en la zona de atracciones mecánicas, con 50 atracciones mecánicas, tanto para los más pequeños, ¿eh, estos?, como para los más mayores y que, lógicamente, van a hacer la delicia y también, en este caso, de los pequeños y los no tan pequeños que también se atreven todavía a montarse en estas atracciones, que, lógicamente, para la salud cardiovascular en algunos casos son complicadas. Pero, bueno, hay que utilizarla. Decir también que se ha habilitado una nueva plaza donde se ubicarán unas 30 casetas de juego, como las tradicionales tómbolas, una oferta que, igualmente, crece al igual que otros años. También más de medio centenar de puestos de alimentación. Y yo quiero recalcar también el hecho de contar con tantas casetas, 21 casetas que permiten que estén representadas, pues, desde partidos políticos, casetas privadas, casetas que representan a los colectivos que tienen que ver con nuestra Iglesia, como, por ejemplo, en este caso, la caseta de la Santa Hermandad y la caseta también de la cofradía, y después casetas de los jóvenes y casetas que representan a colectivos. Pues, yo creo que una oferta de 21 casetas, pues, realmente es muy importante. Decir que nos sentimos muy orgullosos de esta feria. Nos sentimos muy orgullosos, Yolanda, del trabajo realizado. Y yo quiero darle las gracias, y lo he dicho al principio, pero lo voy a reiterar tantas veces como sea necesario, al trabajo que se ha realizado por parte de Yolanda Marín, por parte de la delegación de fiestas, el trabajo que han realizado los servicios operativos, tanto de Marbella como de San Pedro de Alcántara, que se han volcado en que salga adelante, y todos los servicios municipales que están trabajando. No nos podemos olvidar de la delegación de limpieza, porque ellos son los que se ocupan del antes, el durante y el después. Pues, no nos podemos olvidar de una de las señas de identidad de esta caseta, de esta caseta y de esta feria, de todas las casetas. El hecho de la seguridad. Yo creo que es uno de los valores más destacados, ¿no? La seguridad que nos presta tanto lo que es la policía local, la policía nacional, así como protección civil y los servicios de emergencia sanitaria. Y dicho esto, tengo que decir que solo les pido una cosa a los vecinos de San Pedro de Alcántara, que vengan con mucha gana a divertirse, que aparquemos los problemas domésticos que tenemos, las preocupaciones laborales, y que nos dediquemos a disfrutar con nuestros amigos, con nuestros familiares y con nuestros vecinos, incluso con nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que es una ocasión, estos seis días, del día 15 al 20, para poder disfrutar de nuestros seres queridos y que dejemos aparcadas todas las polémicas, todos los problemas y lo que realmente muchas veces nos contamina. Yo creo que tiene que brillar el optimismo y la gana de disfrutar y sobre todo se lo debemos también a los más pequeños. Y yo creo que estamos perfectamente representados con nuestras reinas, damas, mises, nuestro rey, que realmente son muy importantes. Decir que voy a empezar ya con la programación. En este caso vamos a tener una oferta para todas las edades, desde los más pequeños, pasando por los adultos, nuestros jóvenes, con nuestro compañero Alejandro, y, por supuesto, protagonistas muy importantes serán las personas de la tercera edad. Que recuerden que el sitio, el lugar, el espacio más noble que tiene el recinto ferial de la Caridad es junto a la capilla, esta nave que está aquí y que, lógicamente, es la caseta de nuestros mayores en esta maravillosa plaza andaluza que tenemos. Que fíjense el trabajo que han hecho los jardineros, el trabajo que han hecho los servidores operativos, para que realmente podamos disfrutar. Decirle que vamos a empezar el mismo día 15, por la noche, donde se sustituye el espectáculo de pirotecnia, porque queremos concentrar todas las actividades en el recinto ferial de la Caridad. Y, en este caso, vamos a iniciar la feria antes de proceder al momento, podemos decir, culminante, como es la coronación de nuestras niñas, de nuestro amigo Héctor, pues vamos a proceder a celebrar un concierto, el concierto inaugural, que nos ofrecerá la actuación de las Carlotas. Decir, una cita muy importante y al que espero que acudan los vecinos en masa. El miércoles 16 tomará el relevo sobre el escenario el cantante de flamenco y copla, Falete. Espero que hagan las delicias de todos los que les gusta, en este caso, también la música, el flamenco y realmente nuestras tradiciones. Nos vamos al miércoles 16, que hemos dicho que Falete, mientras que el jueves 17 será el turno de la noche de los grupos locales, porque hay una reivindicación de muchos grupos locales en otras ferias que hemos celebrado, que no tenían su lugar, su espacio. Y yo creo que los jóvenes y los grupos locales tienen que tener su espacio, porque realmente el amor a la música en San Pedro Alcántara está muy desarrollado, no hace falta decirlo. Entonces contaremos con las actuaciones de los Crackis, Beat Panda, Samper Beat, no sé si estoy pronunciando bien, y los 80 Airs, que tendrán un escaparate único para darse a conocer, no solo ellos, sino también para que disfruten de ellos sus familiares, sus amigos. Quiero decir que el viernes 18 de octubre le toca la noche, en este caso, la noche joven. La noche joven, y miro al concejal de juventud, Alejandro, porque reunirá en el auditorio a los DJs, Miguel Carrasco y Cristian Guay, y al artista Chema Rivas. Jornada que también contará con la actuación del artista local, Juanjo Alcántara, en el Palenque. Esta programación musical se cerrará con el día grande, que no puede ser otro que el día del santo padrón. No se me ha olvidado algo, me están mirando gente y se me ha olvidado algo, no, no se me ha olvidado, lo dejo para el final, porque considero que es muy importante hablar de ello. Esta programación se cerrará el sábado 19, donde contaremos con un artista, porque hemos querido siempre pensando en los 80, recuerden que el año pasado estuvimos aquí a Los Secretos, que después ha actuado en conciertos de primer nivel en la Costa del Sol, en verano, y vamos a contar con un artista que a lo mejor muchos no lo conocen, pero que tiene que ver, porque fue líder de un grupo de rock, muy conocido en los 80, pero que hoy en día está en la cumbre, no estamos hablando de alguien, no estamos de alguien que ha pasado, sino que alguien que está en la cumbre y que yo le invito a todos, todo el mundo me está llamando, ¿y saben por qué? Porque es el sorteo de la Copa del Rey y todo el mundo me querrá decir quién le ha tocado al San Pedro, ya aprovechamos, ¿sabe a alguien quién le ha tocado al San Pedro? El Celta de Vigo, es decir, San Pedro Alcántara, Celta de Vigo, ¿eh? Claro, porque es que si no el teléfono va a seguir sonando, voy a, ¿eh? Todo el mundo para darme la noticia, es decir, no, jugaremos con un equipo gallego de primera división y eso es un orgullo y yo también quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a la gran familia de la Unión Deportiva San Pedro porque es un club muy humilde y que realmente ha conseguido una gesta en sus 50 años de historia, es poder jugar en un partido oficial con un equipo de primera división, nos tenemos que sentir muy orgullosos todos de que el día que se celebre el partido, no seamos si el 29, 30 o 31, pues allí estaremos todos, pequeños y mayores, apoyando a nuestro equipo porque es una muestra de cómo cuando se quiere se puede, en este caso, poder disputar un partido con un equipo de primera división. Decir, a ver si nos deja el móvil, decir que en principio este día grande, vuelvo a repetir, el coque maya es una actuación estelar y que es muy, yo les puedo decir que ya hay personas que esta mañana, como ya veis algunos programas por ahí, me han llamado, dicen, ¿verdad? ¿viene coque maya? ¿viene de forma gratuita? Dicen, es que en Málaga ha tenido un conciertazo y una taquilla importante, ¿viene coque maya? y pues sí, coque maya lo tendremos aquí el día del patrón y allí estaremos todos disfrutando de sus canciones. Algunos dirán, pues no conozco canciones o no me acuerdo de los ronaldos, pues simplemente nos vamos a Spotify y van a encontrar toda la discoracía. Hay que decir que serán seis jornadas con nombres propios, nombres propios como nuestra reina, nuestras damas, nuestro rey, nuestra reina infantil, las damas, las mises que tenemos aquí, que yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, van a estar guapísimas en su coronación, pero yo creo que, y yo quiero hacer un inciso ahí, hemos este año nombrado, se ha designado a una pregonera, una mujer, y yo miro allí la bandera de España y el símil, es que hemos elegido a una mujer de bandera, una mujer de bandera por los cuatro costados, una mujer de bandera que cuando se le comunicó que iba a ser la pregonera de la Feria San Pedro, yo llevo ya cinco años aquí y yo la ando en fiesta lleva muchos más años, yo no he visto una persona llorar más y sentir más y reír por el hecho de ser elegida como pregonera de la Feria San Pedro. Lleva más de 40 años convivencias, sentimientos, con momentos también, supongo algunos más agradables que otros, pero lo que sí está claro es que si alguien ha vivido la Feria San Pedro durante estos 40 años ha sido estrella. Por tanto, un aplauso para Estrella. decir que también vamos a aprovechar para hacer un homenaje junto al programa inaugural el día inicial que es alguien que también tiene que ver con la Feria durante muchos años, con el arte flamenco, en este caso a José Ortega, ex presidente de la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara que va a ser homenajeado durante la apertura de la Feria de Día. También va a tener protagonistas, por eso habla de nombres propios, las academias de baile de San Pedro Alcántara. ¿Habrá colectivos que participen y colaboren más con todo lo que se realiza en San Pedro Alcántara? Son nuestras academias de baile y nos tenemos que sentir muy agradecidos al trabajo que realizan durante los 375 días del año y yo no me puedo olvidar en este caso de ellas por el compromiso que tienen, el compromiso que tienen con nuestra ciudad. Y yo también, porque me gusta ser agradecido, me gustaría darle la gracia a los padres, a los padres y las madres de nuestras reinas, de nuestras damas, de nuestras mises y de nuestro rey. Y los abuelos también, y los abuelos también que no hay que estar ninguno, y los abuelos también, por supuesto que muchas veces estáis con ellos, porque realmente están aquí porque los habéis apoyado a presentarse y va a ser una feria donde vais a disfrutar mucho con ellos. Pero yo quiero hacer extensivo también ese agradecimiento a los padres y madres de las academias, porque están ahí, van a todas las actuaciones con calor, con frío, con sol, con lluvia, y están siempre ahí. Y yo creo que esta feria no es la feria de nadie, es la feria en honor de nuestro santo patrón, San Pedro de Alcantara. Pero es la feria de todos, de todos y todas. Es la feria que se tienen que sentir partícipes todos los vecinos de San Pedro de Alcantara. Nos podrá gustar más una cosa, nos podrá gustar menos una cosa, pero lo importante es que los pequeños, los mayores y los adultos disfruten todo lo que puedan con mucha alegría y con mucha ilusión de una feria de la cual se tienen que sentir tremendamente orgullosos. ¡Viva San Pedro de Alcantara! ¡Viva la feria de San Pedro! ¿Alguna pregunta? Aquí me acompaña Yolanda. ¿Cuál va a ser el día de junio? El día de junio. El jueves. El jueves. El jueves 17. Tendremos pues la actuación como habéis visto de Gisela y yo creo que es más famoso todavía el grupo aquí de San Pedro que es Mimosin que también nos acompañará y ese día pues tendremos todas las atracciones a precio reducido. Sí, decirle que por ejemplo cuando hablamos de Gisela dice alguno ¿Quién es? Le recuerdo que en la feria en la feria de la feria no, en las navidades del 2019 en las navidades del 2019 pues tuvieron un espectáculo ahí en la avenida Marqués del Duero y pudimos disfrutar y uno de los principales espectáculos que se puede dar para los niños ahora mismo en el mercado actual en la escena musical. ¿Alguna otra pregunta? La celebración de este sábado 12 de octubre del primer torneo de Barres Brooklyn en España consolida a Marbella como escenario de grandes eventos deportivos. El concejal del ramo Lisandro Beites ha asistido a la presentación de esta cita que tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el recinto Marbella Arena y que ha puesto el acento en el impacto promocional y económico que supondrá para la ciudad este combate de boceos sin guantes al que asistirán 5.000 personas. Están encantados de poder albergar esta competición en una disciplina que no para de crecer en popularidad y en seguidores en todo el mundo. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Ya lo anunciamos previamente en el mes de julio pero ahora ya es víspera de la celebración del evento la verdad que Marbella sea la sede de un evento tan importante como es por primera vez en España un evento de esta lucha sin guantes la verdad que es una oportunidad única y además para que Marbella se siga consolidando como escaparate para albergar grandes eventos de primer nivel y en este caso vamos a tener la oportunidad de ser sede en el Marbella Arena de un evento que albergará en torno a 5.000 personas que son la capacidad que tiene la plaza con el objetivo de poder disfrutar no solo de una competición que todavía no se ha dado en nuestro país y que seremos la primera vez sino también que todos los seguidores que puedan disfrutar de este evento disfruten también de la ciudad de Marbella de la oferta complementaria y también poner el mapa de Marbella como destino que se sigue consolidando a la hora de albergar grande evento deportivo el evento lo hemos estado preparando conjunto con la organización desde al día siguiente de esa rueda de prensa en el mes de julio hemos tenido las correspondientes reuniones de seguridad con todo el equipo con el objetivo que se desarrolle en las mejores condiciones y que la ciudad pueda disfrutar pero también albergar esta competición así que estamos encantados de poder albergar un evento tan importante estamos convencidos de que será la primera de mucho en la ciudad y a partir de ahí que salga todo y que el tiempo también nos permita y permita que se pueda desarrollar esta competición y hoy ha tenido lugar en Ojein en su feria la comida dedicada a los mayores ha sido el restaurante de la piscina de Ojein le dejamos con ellos ¡Gracias! 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 Y bueno seguimos aquí en la piscina de Ojein nos encontramos con el dueño del restaurante Omar que nos va a contar qué sensaciones te da esta comida para los mayores que qué tal el almuerzo el menú y cuéntanos un poquito de la experiencia Bueno pues repetimos un añito más como el año pasado y bueno la verdad que bastante bien este año son 370 comensales lo que aproximadamente daremos el servicio estamos perfectamente preparados toda la familia con mi tía Flore al mando del barco y su hija Rocío y bueno va a salir todo bien seguro que el tiempo nos ha respetado así que todo irá perfecto el menú que habéis organizado ¿de qué costa? Bueno pues es un menú primero de unos aperitivos que van a ir todos en un plato individual para que no haya problema la hora de compartir con gambita una ensaladilla con ventresco un poquito de jamón queso y unos mejillones tigres y luego ya pasaremos a un plato individual también de primer plato de Rosado Valesca sobre en un hojaldre que va con sus langostinos champiñones y la cremita y por último un plato principal que es un solomillo ibérico al Pedro Ximénez con su guarnición y un postrecito que también el café e infusión todo acompañado con vino espilicueta tarsus de verdejo y lo que necesiten aquí estamos para servirle y ¿qué le diría a la gente para que suba aquí a la piscina y al restaurante que está muy bien montado ¿qué le diría a la gente para que disfrute de este ambiente? El enclave es maravilloso estamos a solo 5 minutos de Marbella tenemos un parking de más de 200 coches con lo cual no hay problema y la comida es casera tradicional ahora estamos con la seta de temporada no acaban de llegar Níscalo Chantarela y Boletus empezamos ya con el cuchareo y bueno al final es una comida tradicional que queremos que no se pierda Vale, pues muchas gracias y mucha suerte Gracias A vosotros Y bueno en la piscina de Ojein en el almuerzo de los mayores nos encontramos con Juan Merino su alcarde que nos va a contar cómo va este almuerzo de mayores y cómo ha sido organizado Pues buenos días o buenas tardes ya ya son las dos pasadillas las dos y cuarto de la tarde y estamos ya en el segundo día segundo o tercer día de feria arrancamos el martes por la noche hoy es el segundo día de la feria de día y hoy como es tradición después del día del patrón que fue ayer el 9 de octubre tenemos nuestra comida con todos nuestros mayores que como veréis no son tan mayores son bastante jóvenes después de alguna edad que también tienen que disfrutar y hoy es el día especialmente que se monta siempre con la comida eran muertos y después también se debitará con un concierto para que también pueda degustar y puedan tener el pozo tranquilo cuéntanos cómo va la feria de día y qué perspectivas tenéis para este fin de semana cómo calculáis que va a salir la cosa pues muy bien muy bien arrancado bien empezamos con un poquito de una gotita de agua pero ya ha parado la climatología ahora está cambiando y no da no da agua durante estos días de feria parece que del domingo hacia adelante sí pero bueno lo que dije en mi pregón en mi discurso hemos estado la última con el interior esa acción frenética trabajando para conseguir otra carpa más instalarla en el recinto del colegio donde se hacen los eventos los festivales en verano ya de esta mañana están casi casi listas y a partir de mañana si viene el agua que bienvenida pues ahí haremos los conciertos de Juan Luis Montoya Luis Cortés y además también los DJ con la zona joven para que también disfrute de la música y esperamos esperamos que venga muchos muchos visitantes igual que el año pasado fin de semana yo creo que va a ser bastante fuerte y bastante movido y por último para el día del Pilar que también está ya haga la burtalaquina ¿qué programación tenéis para el día del Pilar? el día del Pilar pues a las 12 de la mañana arrancamos la misa con los santos oficios a la una procesionaremos a la Virgen también por las calles igual que San Dionisio y una vez que finalice pues daremos un pequeño AKP un cóctel dentro del salón del ayuntamiento igual que antes de la noche con la formación para que también disfruten y tengan también una cervecita en la copita pues nada muchas gracias mucha suerte y la lluvia la justa pues muchas gracias M-25 y que disfrutéis también con nosotros de la comida gracias gracias M-25 M-25 bueno pues hoy toca el almuerzo de mayores aquí en la piscina nos volvemos a encontrar con Adelina que es la reina popular de las ferias docent de este año que te parece el almuerzo de aquí de mayores aquí en la piscina docent el almuerzo siempre es un acierto porque la verdad es que todos los mayores les encanta reunirse y así es otra posibilidad más de relacionarse con otras personas que ellos la mayoría no salen tanto de sus casas y el sitio de la piscina pues es maravilloso como ya lo podéis apreciar todos y además se comen muy bien y nosotros es muy nuestro todo esto y cómo va la feria de ogencia ha podido participar en los eventos qué tal estos dos días cómo está la animación los ogenetos y ogenetas somos todos muy feriantes eso ya lo sabéis también entonces muy bien está todo el mediodía las personas paseando tomando sus copitas por la noche hasta la hora que yo estoy también bastante imagino que después seguirá la juventud pues nada te deseamos todavía feliz feria y nos veríamos para el día del pilar también nada que tengáis muy buen día y esperamos que todos disfruten gracias venga gracias a vosotros gracias a vosotros y gracias a vosotros